Aló Sí, sí, ¿te animaste? ¿Qué ha sido su vida? Le llamaba, mando un mensaje, ya no responde ¿Qué dice? ¿Estás en Europa? No, no, no Salí de Lima, pero cerca, ¿no? ¿Aló? Salí de Lima, pero cerca, dentro de Lima Sí, porque están, todos los sectores públicos siguen de vacaciones hasta ahora Pues es increíble, hasta hoy día Recién mañana, espero que retornen o trabajen Sí, 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 mañana trabajamos Por eso que el Perú El PBI sigue descendiendo El crecimiento sigue descendiendo Es un caos, hermano, la verdad ¿Qué vamos a hacer? Ah, y que el PPK Ojalá que haya un juez valiente Y una vez que haya algún motivo suficiente para meter el impedimento y meter los presos más adelante Una vez que le levanten su inmunidad Eso demora El Presidente de la Policía de Chile Está mínimo Ya sé, pero una vez que... Ojalá que sea... Pero ese pata creo que va a morir solo porque está enfermo y ya está viejo Por ahí, por ahí lo... Recibirá su castigo Ja, ja, ja Ahí estamos Ahí estamos ¿Dónde recibiste ese daño? ¿En el Cusco? No, no, en el sur, en el sur, hermano Ah, en la playa Ay, ay Bien, ahí estaba llamando, este... Lo de Fernando, hermano ¿Cómo está eso? Porque el tema de la fiscalía El único tema que hay, este... Para ver que... Cómo se... Yo ya hablé con él, hermano Parece que no te comunicas con él ¿Ah? Yo ya hablé con él ¿No te comunicas con él? No, sí He hablado el día Pues me dice que... A tu regreso A lo así Que ya después que empiezas Para ver una reunión Esta semana Ya... Ya hemos quedado por la reunión No sé... No me acuerdo qué día Ahí voy a ver el mensaje ¿Qué le ha dado? En todo caso Nos recordamos mañana, ya Ya, pero... Le ha mandado un mensaje Señalando ya, este... Claro Se chiguió Se chiguió Él me dijo que me iba a avisar Ah, él te iba a avisar Que... Lo que él me dijo Justo me llamó El lugar Ya... El lugar Y nada más Y la hora Porque ya hemos quedado el día Y... Ya... ¿Y dónde sugieres tú? Pero él preocupa Es el que elija No, pero él ya no quiere ir al... Porque ya se... Es... Es una cantina más El... El... El country sería Porque hay más... Claro, porque es más tranquilo Y además está en la ruta Entonces, ese... Porque el otro lado además Nos dan cualquier cosa Ese es el problema Y tampoco no... No es gratis, ¿no? Sí, sí Ya más Ya, pues... Entonces... Tú puedes entonces cualquier día De esto No, no... No me acuerdo lo que ella me dice Porque ahorita no estoy en el... Soy en otra cosa Ya, perfecto Este... Porque... Tengo dos reuniones Pero no sé qué día le dice Él tiene salido, hermano El primero... Esta semana Sí, él me ha dicho justo esta semana Pero me dijo una vez que... 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 La navidad Y el año nuevo Ya, pues, así Perfecto Ok Mañana... Mañana, pues, ustedes sigan todavía de descanso Este... No sé, pero por eso Creo que hemos quedado jueves Pregúntame a mi hija, ¿eh? Ya, correcto Te vas a pisar con tiempo entonces Sea jueves o viernes, ya Ok, gracias Y.. Gracias por... Gracias por retornar la llamada Muchas gracias Gracias ¡Gracias!